Las propuestas son las mismas, las formas son las mismas, apelan a las mismas bases, apelan al pueblo, apelan a la historia. ¿Te va quedando claro que esto es una fórmula en todo Latinoamérica? ¿Te va quedando claro ahora sí que todos siguen la misma receta, que esta receta se llama Foro de Sao Paulo o prefieres llamarle Grupo Puebla? Escucha por favor y date cuenta, no son casualidades, esto es seguir un mismo plan para todo nuestro continente. Soy Mark Staroselsky. ¿Para qué pensadores? ¿Y para qué el petróleo? ¿Y para qué el oro? ¿Y para qué estos galpones? ¿Y para qué estas cámaras? ¿Y para qué este traje? ¿Y para qué estos aviones? ¿Y para qué nosotros? Incluso, si millones de seres humanos, hermanos nuestros, se deraten en la miseria, ¿para qué? No tendría razón de ser nada de esto si esto continúa así, pero no va a continuar así. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No me voy a subir al avión que compró Calderón para Peña Nieto. Sería insultar al pueblo de Peña. Es un avión lujosísimo de 7.500 millones de pesos, más lo que costó la ampliación del hangar presidencial. Un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Anuncio además que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y la educación de los niños y niñas del Perú. La corrupción y la impunidad nos han hecho mucho daño por décadas y le han hecho mucho daño a nuestra patria. Y en un gobierno del pueblo nadie se roba un sol a nuestro país. Que las deudas históricas sean canceladas en favor de todos los peruanos. El Estado tiene deudas por cobrar por más de 20 años. Solamente las 100 primeras grandes empresas deben 30.000 millones de soles al Estado. Pregunto, ¿por qué los anteriores gobiernos no han podido cobrarlas? Lo haremos realidad esta tarea por encargo del pueblo. Por ello, hemos conformado una comisión de alto nivel para iniciar el proceso de diálogo directo con las empresas para cobrar dichas deudas que por décadas no han sido canceladas. No tienen necesidad de ir hasta Lima. Nosotros iremos a los lugares más lejanos. Por ello, hoy anuncio el plan Llegando a mi Pueblo, mediante el cual Pensaba que no hay agua en Ayacucho. Mediante el cual recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y resolver las demandas de todos los peruanos. Jamás estaremos en contra del pueblo. Así como hace 200 años, nuestros valientes héroes lucharon por la libertad y la independencia, hoy los peruanos lideramos una gran batalla. Esta vez para liberarnos de otros flagelos. La pobreza, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la marginación, la discriminación que tanto daño le hace a nuestra patria. Desde Ayacucho, convoco a todos los hombres y mujeres de esta patria, sin distingos de ninguna naturaleza, a los poderes e instituciones del Estado, a las fuerzas políticas, a los empresarios, a los trabajadores, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción nacional. Esta es una tarea que nos compromete a todos. Como decían nuestros antepasados quechuas, antes de emprender una gran tarea, Juk Umayya, Juk Jumzunkilia, y Juk Maquilla. Una sola fuerza, un solo corazón, y una sola dirección, que es la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva el Perú! Muchas gracias al pueblo peruano.